Antonio Romero Pérez Bueno Víctor, la raíz de hace dos fines de semana, ¿verdad? donde se eligieron a nuevos miembros del comité central y el comité político también, ¿verdad? del partido de la liberación dominicana y ya declaraciones posteriores a esta le externaron que la oposición iba a empezar a hacer sus, se hace notar en el gobierno para sí, nosotros nos alegramos porque lo mejor es que haya un equilibrio entre lo que está, el accionar del gobierno y los partidos políticos que son que juegan un rol importante en la democracia dominicana con ese chingue que nos han engañado ese cliché que nos han engañado todo el tiempo de que los partidos políticos son un avance de la democracia de este país yo no sé de dónde si es que el avance de la democracia de este país me cuesta casi 300 millones de pesos cada cuatro años que tengo que entregárselo a estos pendejos pero vamos a probar lo que es así donde el día de hoy ya se se anuncian que ya el partido de liberación dominicana no criticando ni haciendo oposición al gobierno pero ya le enseñó su cuarteta que es presidenciable al al gobierno y al pueblo dominicano donde ellos dicen que esos son los que son presidenciables porque obtuvieron la mayor cantidad de votos en las pasadas elecciones del comité central y entre ellos está Abel Martínez está la Margarita Cedeño de Fernández está Domínguez Brito y el otro que no me acuerdo ahora el gran Gonzalo Castillo de sacar votos en ese en ese en ese conclave en esa actividad que mucho lo algunos de ellos todavía están regañadientes sobre sus votos y otros diciendo que eso es un colmado del presidente electo el licenciado él es presidente con Guillermo ya después que uno es presidente nadie se acuerda de uno Medina Danilo Medina sino porque así si tú eres ex todo el mundo te conoce pero si tú eres ex es difícil que te conozcan a la semana y decirle que sacar votos ahí no significa que son presidenciables en el sentido de que se tendrán la aceptación o el gusto popular en los votantes o en las bases del de las bases del PLD una base que está ligeramente disgustada porque no se le dio oportunidad al ascenso a este a este a esta liga se va a decir la liga una liga muy fuerte verdad para algunos de ellos y que le frenaron y le hicieron pusieron corta pisa para que participen y para que sean parte de estas y eh saber y dejar según ellos porque uno de estos de los que sacó menos votos fue este joven que tenía mucho talento y que para mí era más presidencial que el mismo Gonzalo Castillo que era el que estaba en educación no me llaman no el que estaba en educación el que después no no sino el que fue el que fue después de él y que y fue Navarro Navarro André Navarro André Navarro que muy bueno muy bueno y ya tenía un proyecto que iba muy avanzado hasta que le echaron cuando uno tiene una mata que está muy frondosa si tú la quieres debaratar tienes que echar aceite quemado en la planta así como le hicieron a tú sabes que los proyectos políticos en este momento tanto de André Navarro de Domínguez Berito y de nosotros los otros que aspiran que todavía son figuras presidenciales dentro del PLD yo creo que todavía ahora es cuando realmente ellos tienen oportunidad porque lo más probable es que la coyuntura lo que va a pasar ahora en el PLD no va a ser igual que lo que pasó cuando Danilo Medina tuvo la decisión de él de decidir quién iba a ser el candidato yo creo que ahora y tú crees que no lo puede hacer siendo presidente del partido bueno no porque el PLD ahora está en un proceso de 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 renovación que tiene que venir si no no va a se va a perder en laureles o sea ese proceso de renovación al que debe someterse que está sometiéndose el PLD eso debe venir entonces esos proyectos presidenciables ahora son ahora cuando realmente pudieran tener más fuerza y un mayor despegue a lo interno del PLD bueno y algo que te dice que que lo han se está renovando porque era una una fábrica de presidente recientemente fue nombrado una fábrica de presidente sin embargo tenemos cuatro ahí que son los que tienen la posibilidad y los que ellos tienen como como los que más votado que que para ser candidato a la presidencia tenemos uno que perdió de Abinader que es Gonzalo Castillo con todos los recursos del Estado más lo de él tenemos un Dominguez Brito que Dominguez Brito el pobre no 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 el tercer más votado al comité político exactamente pero el comité político son tres son el comité político son en una urna son 40 votos vota el comité central que son los que le decían una vota son 60 votos los que votan son el pueblo los que votan la percepción que tiene la gente de los de un candidato pero esa es la dirigencia esos son los dirigentes pero te estoy diciendo pero que es que mira es que lo de Gonzalo lo de Gonzalo demostró lo de Gonzalo Castillo lo que hicieron con Gonzalo Castillo lo demostró que la imposición de un candidato a un pueblo no significa que la gente va a votar por él pero miralo ahí es que estoy hablando de imposición es que el candidato es que como se llama Gonzalo Castillo no era el candidato del partido pero eso te estoy diciendo por eso o sea que no los comparen a Gonzalo con los demás con la más futura que tiene el PLN yo te voy a decir la verdad lo único lo único que esos cuatro candidatos esos cuatro candidatos que tienen como punta de lanza actualmente el partido de la liberación dominicana solamente solamente tienen la oportunidad si este gobierno hace un desbarate si este gobierno hace un desbarate si este gobierno actúa en contra de los que se fue elegido solamente así solamente así es que no estamos hablando de que ellos tengan posibilidad de ser presidentes estamos hablando a lo interno del PLD que puedan ser candidatos dentro de su propio partido porque ya eso sería nosotros adelantando lo que te quiero decir es serio que estamos hablando seguro que un presidente no va a votar tu comentario es en función de los líderes presidenciables que tiene el partido de la elección dominicana no que puedan no que vayan a llegar a ser presidentes porque todavía es muy temprano para estar haciendo ese tipo de valoraciones estamos hablando a lo interno a lo interno del PLD quienes podrían ser las figuras presidenciables que para mí se mantienen siendo en esa misma para ellos como institución esos son pero para el pueblo como que no son la figura todavía no hemos llegado a lo externo esos son los que votan los que no son